La Unión Europea y Cuba firmaron un proyecto de cooperación de 18 millones de euros a fin de ayudar a la isla a elevar a 24% la participación de fuentes renovables en su matriz energética. Hoy nos reunimos para completar el cambio de página y lanzar nuestro trabajo conjunto para la implementación de este acuerdo. Esta es la primera colaboración financiera en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado por las dos partes en diciembre de 2016, después de que la mancomunidad decidió poner fin a la llamada posición común que condicionaba las relaciones diplomáticas europeas con Cuba a que el país efectuara avances reales en materia de derechos humanos. Se está preparando otro proyecto de 21 millones de euros sobre seguridad alimentaria y agricultura sostenible. La Unión Europea es actualmente el primer socio comercial e inversor en Cuba y principal socio en desarrollo. Con información de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.